¿Qué pasó con el stream, Gina? No hay problemas, problemas. Ya te explico, ya te explico. ¿Ves, Julie? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Guaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias, correspondiente hoy miércoles 4 de noviembre del 2020. Iniciamos rápidamente Líder Noticias con información desde Guaral. De último minuto está Bonnie Salvador en la comisaría de Guaral. Bonnie, adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gina. ¿Cómo están, amigos oyentes y seguidores de Líder Chancay? Estamos en el exterior de la comisaría de Guaral, que ubicado en el boulevard, donde en imágenes estoy mostrando el vehículo de placa BK-128, quien ha sido capturado hace instantes por personal de la Policía Nacional, debido a que en este vehículo se han estado trasladando tres personas, entre ellos dos mujeres y un varón que se encuentra en el interior de la comisaría, está en el calabozo. Las dos féminas lograron darse a la fuga debido a que los vecinos han alertado al personal de la Policía Nacional que a bordo de este vehículo estarían tres presuntos estafadores con la modalidad de billetes falsos. Es decir, estos sujetos, según ha manifestado brevemente el personal de la policía que trasladó al capturado, estos sujetos estarían viniendo de Lima. Este vehículo, incluso hemos buscado en lo que es las placas de la SUNAR, pertenece a Flor Salvador Alvarado, está a nombre de este vehículo de esa persona. No sabemos si esta es integrante de las féminas que hace instantes se dieron a la fuga, pero los vecinos han sido amigos, tres ya personas estafadas con la modalidad de los billetes falsos. Han ido a una señora que vende sus panes por el Colegio San Juan, han estado en toda esa calle ellos realizando este tipo de estafas. Y le dijeron que le querían comprar prácticamente ya medio día todos los panes que tenía ahí, con un billete de 100 soles. A la señora le ha parecido esto muy extraño, y bueno, pues ha dado aviso, ha dado las características del vehículo, e incluso la placa al personal de la policía, y ellos han logrado ubicarlos por el San Juan, donde siguiendo toda la recta de San Juan, en San Juan es una calle muy amplia, también se encuentra ahí una pollería, también han ido y han estafado a un trabajador de la pollería, comprando los productos de ahí. Después han continuado desplazándose, y ya han estafado a unas personas que venden ropa en el exterior de su vivienda, vendiendo polos, han comprado un polo, y también, es decir, en menos de una hora estas personas han logrado cambiar billetes falsos, con tres pequeños comerciantes, con tres pequeños negociantes, que uno poco a poco está saliendo en estas circunstancias de la pandemia, reinventándose, vendiendo cosas nuevas, y lamentablemente estos sujetos han venido aquí a estafar a la población guaralina. Ahora solamente se tiene un capturado, y la policía ha procedido a intervenir el vehículo, y en el interior, y al mismo sujeto intervenido, efectivamente se le ha encontrado cerca de seis billetes falsos. Ahora están aquí, en el interior, los denunciantes, para que pueda establecerse, no que quede en actas a denuncia a este sujeto, y se estaría ya tras los pasos de sus dos cómplices, que al momento de la captura simplemente se dieron a la fuga, se fueron corriendo, y no lograron ser intervenidas por el personal de la policía, solo lograron intervenir al conductor, que se quedó en el interior de este vehículo, de placa BKG 128, y que según el reporte de la SUNAT, pertenece a Flor Salvador Alvarado. Esta es la información, Georgina, por supuesto nosotros invocamos a todos nuestros seguidores, amigos que nos ven desde Radio Líder, Líder Chancay, a que es preferible evitar la venta, preferible evitar, si es que no conocemos el billete falso, si es que no conocemos a la persona que nos está comprando, evitar vender nuestro producto, a pasar por este mal momento de ser estafados con los billetes falsos. Aquellas personas que venden alcohol, la puerta de su casa, otros se están dedicando a vender frutas, y bueno, pues no, lamentablemente muchos de ellos quisieran realizar más ventas, pero si no conozco el billete, y no sé de dónde he visto a esta persona, y por supuesto, también es la ingenuidad de las personas, ¿no? Quién se debe imaginar que las personas a bordo de este vehículo tan costoso, tan llamativo, pues no va a ser un estafador, pero es la habilidad, lamentablemente, es la habilidad de estos estafadores de venir en estos vehículos modernos, y es por ello que ellos, pues, no se hacen pasar por gente adinerada, y presentan este tipo de billetes altos, que lamentablemente han resultado falsos. En la información llena a esta hora, desde la Comisaría Igualal, estamos igual a la espera de que salga el comisario, o los denunciantes, para que más o menos nos digan cómo sería el presunto estafador, y también, por supuesto, de tener imágenes, toda la información va a estar en la página del líder Chancay, para que se conozca quién habría sido este sujeto y sus acompañantes que se encuentran merodeando por las calles de Guaral, y estafando a la gente que se gana dignamente su dinero vendiendo sus productos. Muchas gracias, Boni, por esta información. Muchas gracias. Adelante en estudio. Muchas gracias. Hemos tenido entonces el informe con Boni Salvador, desde los exteriores de la Comisaría de Guaral, quien nos daba cuenta, entonces, de esta situación, bastante mal, por cierto, lo que están haciendo estas personas en Guaral, por supuesto, causando molestias con la comunidad, con la comunidad guaralina. Imagínense, ¿no? Como dice Boni, hay gente que está poco a poco saliendo de esta crisis económica para que vengan y lo estafen con billetes falsos, y no solamente a un comerciante, sino a más de cuatro, tres o cuatro, esta mañana, solamente en la provincia de Guaral. Lamentable esta situación que nos reporta Boni Salvador desde los exteriores de la Comisaría de Guaral. Continuamos con Líder Noticias, continuamos con el programa, y ya estamos en comunicación telefónica y también a través del Facebook Live con el doctor Manuel Chukiyanki. Él es especialista del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a conversar con él porque nos interesa tener información sobre las elecciones internas de las organizaciones políticas, algo que se acerca, algo que ya la gente como que no le tiene mucha confianza, pero igual nos interesa que el ciudadano esté muy informado al respecto. Doctor Chukiyanki, muy buenas tardes, bienvenido a Líder Noticias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchás? Sí, muy bien, sí, muy bien, muy clarito. Un gusto estar con ustedes aquí. Sí, de igual manera, doctor, por favor, coméntenos por qué son importantes las elecciones internas de las organizaciones políticas en estas elecciones. Las elecciones internas son muy importantes por dos razones. Primero, como todos sabemos, las elecciones internas son el mecanismo por el cual las organizaciones políticas van a seleccionar a aquellas personas que van a ser candidatas y candidatos en el proceso de elecciones generales que vamos a tener el próximo abril. Eso por un lado, pero por el otro, son importantísimas porque reflejan el espíritu democrático que deben tener cada una de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas reflejan este espíritu que de alguna forma el país ha señalado de forma expresa en la Constitución y las leyes. Es decir, las organizaciones políticas tienen un deber de desarrollar su vida y de elegir tanto a sus autoridades como a candidatos mediante mecanismos que reflejen la voluntad de sus afiliados y es por esto que este proceso es importante puesto que el proceso de elecciones internas es un mecanismo por el cual los afiliados van a poder expresar su voluntad y esta debería verse reflejada de alguna forma en el resultado que van a ser las listas y fórmulas de candidatos que finalmente se van a presentar. Es cierto de que existe en este proceso de elecciones internas la modalidad de delegados que es una elección indirecta puesto que los afiliados no eligen directamente a quienes van a ser los candidatos sin embargo a diferencia de ocasiones anteriores es decir de procesos anteriores en esta ocasión los afiliados de todas maneras van a participar del proceso es decir ya no son un órgano del partido el que va a seleccionar a quien va a ser delegado sino van a ser los propios afiliados quienes van a seleccionar a los delegados que van a finalmente elegir a los candidatos aquí hay que recordar dos fechas que son las que se nos vienen ya próximamente el 29 de noviembre es la fecha en la cual todos los afiliados van a participar del proceso de elecciones internas sea para elegir candidatos directamente o sea para elegir a sus delegados y en el caso se elijan delegados el 6 de diciembre va a ser la fecha en que estos delegados van a reunirse para poder elegir a quienes van a ser finalmente los candidatos y candidatas que van a participar del proceso electoral aquí también vale la pena recordar de que ya en el calendario de elecciones generales el 22 de diciembre es la fecha máxima en la cual las organizaciones políticas pueden presentar sus fórmulas y listas de candidatos ante los jurados electorales especiales los mismos que ya están incluso en proceso de formación y conformación se tiene una fecha tentativa del 16 de noviembre a fecha a partir de la cual los jurados electorales especiales empezarían también a funcionar claro pero entonces si es el 12 de diciembre la fecha máxima lo del 6 de diciembre de todas maneras se realiza o ya no 22 22 de diciembre si el 12 de diciembre es la fecha máxima en la cual las organizaciones políticas deben presentar sus listas de candidatos entonces obviamente el 29 de noviembre algunos van a tener ya sus candidatos formados y a partir del día siguiente en que tengan los resultados van a poder presentar estas listas ante los jurados electorales especiales y en el caso de los delegados lo tendrán el 6 pero siempre antes de la fecha del 22 que es la fecha máxima Claro, claro Doctor, pero si bien es cierto es muy importante cumplir estos procesos hay mucha gente o el ciudadano de a pie desconfía ya porque piensa que ya el candidato ya está elegido más por un tema económico que por las elecciones internas porque el que da más está en una mejor ubicación el que aporta más a la campaña está más con mayor facilidad de ser cabeza de lista ¿Qué le podría decir al ciudadano de a pie frente a esta situación? Primero que es innegable que existe cierta cierta desconfianza todos muchos países incluido el Perú estamos pasando por una crisis de partidos políticos que es básicamente una crisis de representatividad puesto de que en algunos partidos existe cierta desconexión entre la población y el partido e incluso entre los afiliados o sea las bases y el partido mismo la cúpula del partido sin embargo también hay que recordar de que justamente esta parte de la legislación electoral o sea las reglas que rigen la vida interna de la organización política han sufrido un cambio en el 2019 con la inclusión de las elecciones primarias las elecciones primarias exigen que los ciudadanos todos los ciudadanos participemos de un proceso electoral que nos va a permitir elegir a quienes van a ser candidatos obviamente ese proceso no se va a desarrollar para esta elección en específico pero es importante recordar que a partir del 2022 con las elecciones regionales y municipales en adelante esta va a ser la forma en que vamos a seleccionar candidatos y esa forma exige que todos los ciudadanos todos nosotros participemos y por eso justamente la invocación sería de que tengamos confianza porque ya en el 2022 absolutamente todos los ciudadanos vamos a poder participar y elegir a quienes van a ser los candidatos que van a participar por cada proceso electoral lo que me lleva a este proceso en este caso en el 2021 no vamos a poder desarrollar primarias obviamente por el contexto de pandemia en el que nos encontramos sin embargo a diferencia de procesos anteriores nuevamente el afiliado va a tener un nivel de participación en la toma de decisión de quien finalmente va a ser el candidato ¿por qué? porque como he mencionado antes en procesos anteriores casi nunca se elegía la opción de que los afiliados elijan a los candidatos es más los afiliados ni siquiera elegían a quienes iban a ser delegados pero con los cambios legislativos del 2019 un paso adelante digamos en el contexto de la pandemia es de que ahora los afiliados participen tanto de la elección del candidato como de la elección de los delegados puesto de que esto va a permitir de que la voluntad de los afiliados la voluntad de las bases de alguna forma se vea reflejada en el resultado que va a tener la lista obviamente hay cierto también cierta preocupación en algunos partidos políticos que por ejemplo han presentado una única lista en el proceso de elecciones internas pero también nuevamente esto es producto justamente del contexto de pandemia en el que nos encontramos ya para el 2022 cuando ya va a regir con todos sus efectos la legislación que cambió en el 2019 vamos a tener la ocasión de elegir ya no por listas sino por candidaturas individuales lo que obviamente va a incentivar la competencia interna dentro del partido político entonces lo que querría decir en simple sería que hay que tener confianza porque las reglas han cambiado han cambiado y ahora permiten que el afiliado participe y a partir del 2022 en adelante los ciudadanos en general participaremos claro claro es importante hacer esa precisión porque hay mucho desconocimiento también al respecto a veces se interesan ya en las últimas semanas nada más de las elecciones y ahí ya comienzan un poco más los reclamos pues y qué tal coméntenos el jurado la OMP van a estar detrás de estas elecciones internas o fiscalizando estas elecciones internas o lo hace la agrupación política por su cuenta justamente esa es otra diferencia por la cual también habría que tener confianza en este proceso interno y en los procesos futuros antes en la legislación antigua la participación de OMP RENIEC y jurado nacional de elecciones era facultativa es decir el partido nos invitaba y nosotros los organismos electorales íbamos y brindábamos asistencia al ser facultativa obviamente el partido podía escoger hacerlo o no y no siempre nos llamaba para poder brindar asistencia a partir de este momento en adelante la participación de los organismos electorales es obligatoria es decir RENIEC se encarga de la elaboración de los padrones electorales OMP se encarga de la organización del proceso la elaboración de los materiales determinación de dónde van a ser los locales de votación la forma en cómo se va a desarrollar el proceso y el jurado nacional de elecciones participa fiscalizando es decir verificando de que se cumpla lo que señala la ley y el estatuto del partido y por otro lado digamos administrando justicia en materia electoral es decir a nivel jurisdiccional en el caso de la interna de este de este año como es un interno especial el partido político de todas maneras tiene cierta participación en este proceso jurisdiccional ellos resuelven digamos los conflictos que puedan desarrollarse al interior del partido con el CEN el consejo electoral digamos del partido en primera instancia pero lo que diga o decida este consejo del partido puede ser apelado ante el pleno del jurado nacional de elecciones el cual obviamente ya va a emitir una resolución en instancia final y definitiva esta es digamos una particularidad porque ya cuando no tengamos COVID espero el próximo año y ya en las elecciones del 2022 la justicia electoral se va a desplegar en todos sus efectos van a haber jurados electorales especiales instalados que van a servir de primera instancia incluso para poder digamos ventilar los casos de democracia interna pero nuevamente en resumen las cosas han cambiado si bien antes la participación de los organismos electorales era facultativa es decir era voluntaria ahora es obligatoria ahora participamos y de alguna forma brindamos nuestra experiencia en el desarrollo de procesos electorales al partido para que estos procesos internos se realicen de la forma más transparente claro ahora el jurado nacional de elecciones o los organismos electorales está en capacidad de poder cubrir todo el territorio nacional para estas elecciones internas sí porque de hecho lo hacemos para las elecciones generales o sea estamos en capacidad para poder estar presentes en todas las localidades donde se instalen ahora también es importante recordar que a diferencia de una elección general la elección interna del 2020 que va a ser para los candidatos del 2021 es una elección bastante pequeña porque no participan los 25 millones de electores que sí lo harán en abril del 2021 si no tan solo van a participar los afiliados y aproximadamente hay millón y medio de afiliados en total entonces obviamente la elección es mucho más pequeña no hay tantos locales de votación como los habría en una elección general y obviamente esto facilita el despliegue que sobre todo y eso es importante recalgarlo la carga logística la tiene OMP al tener que administrar digamos organizar el proceso distribuir los materiales de votación realizar el escrutinio entonces digamos en resumen sí tenemos la capacidad para estar desplegados y atender todas las mesas electorales que se vayan a instalar en el proceso de internas y obviamente esto refleja la experiencia que tenemos en el sistema electoral para poder organizar las elecciones ya en escala mucho mayor nuevamente la elección general implica 25 millones de personas tanto a nivel nacional como en el extranjero y obviamente es una elección mucho más grande que este proceso interno que es más bien reducido claro es importante recordar que en las elecciones internas por lo menos hasta hace poco participaba cualquier ciudadano con su DNI iba y sufragaba en el local que acordaba o disponía la organización política bueno ahora nos indica que solo son los afiliados y obviamente afiliados no es cualquiera sino los que están inscritos o registrados ya este ante ustedes no ante nosotros y ante el partido es importante recordar que el afiliado se afilia ante el partido primero y el partido comunica esto al jurado nacional de elecciones que obviamente lo registra no Renier se encarga de la elaboración del padrón electoral en base a esa lista de afiliados que nos comunica el partido político y obviamente ellos son los convocados a votar solamente quería corregir una cuestión allí antes el partido político tenía varias opciones para poder desarrollar sus elecciones internas una es la que mencionabas el ciudadano podía inscribirse ante el partido y participar de la elección pero a veces ni siquiera se realizaban de esa forma la opción de desarrollar la elección interna a través de delegados los delegados podían ser nombrados directamente por un órgano del partido o tal vez por la asamblea o el congreso del partido pero esto iba a depender mucho de lo que señalaba el estatuto entonces nuevamente las cosas han cambiado y creo yo para bien o sea digamos estamos dando pasos hacia adelante justamente para democratizar cada vez más los procesos internos de los partidos políticos en especial al momento de seleccionar candidatos que van a tener su punto más alto en el momento en el cual se empiecen a aplicar las elecciones primarias que como te mencionaba implican la participación obligatoria de los 25 millones de peruanos para seleccionar a los candidatos de las organizaciones políticas interesante interesante ese proceso una consulta y por ejemplo después cuando ya le tengan que dar la información a ustedes los afiliados a los partidos políticos o movimientos regionales puede presentarse el caso de una persona que nunca se haya afiliado nunca se haya inscrito y finalmente aparece como afiliado en una organización política ¿qué podría hacer ahí? Hay varios mecanismos justamente para evitar ese problema porque de hecho sí hay algunos casos pocos pero existen casos de afiliación indebida entonces es importante recordarle al ciudadano de que si el ciudadano visita la página web del jurado nacional de elecciones va a tener acceso al registro de organizaciones políticas y dentro del registro uno puede hacer una búsqueda y verificar si tiene una afiliación a un partido político si el ciudadano entra a la web y verifica de que en efecto se le ha afiliado a una organización política cuando él no lo ha hecho es decir se le ha afiliado indebidamente puede presentar una solicitud ante el jurado nacional de elecciones para que se le retire obviamente de la lista o el padrón de afiliados a esto otro también hay que recordar de que para el efecto de las elecciones internas Reniet se involucra en la depuración del padrón electoral es decir de la lista de afiliados de la organización política y por qué lo menciono porque así como en el padrón general para una elección también es posible que algunos afiliados hayan fallecido por ejemplo y no se haya notificado adecuadamente a la organización política para que les dé de baja en el registro de afiliados así como pueden presentarse otros problemas dentro del padrón y por eso es de que se cuenta con la expertise de Reniet justamente para poder realizar esta depuración otra cosa adicional que hay que mencionar es de que bajo las reglas nuevas que nuevamente cambiaron en el 2019 las organizaciones políticas están en la obligación de remitir actualizaciones cada cierto tiempo al jurado nacional de elecciones respecto de su padrón de afiliados puesto que así como puede haber afiliaciones indebidas también pueden haberse presentado renuncias como también o digamos otro tipo de alejamiento voluntario de parte pues del ciudadano afiliado a un partido A que ya no quiere pertenecer o formar parte de esa agrupación política lo mismo se extrapola también para los movimientos regionales claro y por ejemplo si un ciudadano se ha inscrito hace 10-15 años atrás a un partido político todavía esa inscripción sigue vigente claro se supone que el ciudadano ha expresado su voluntad de formar parte de la organización política solo la voluntad del mismo ciudadano podría retirarlo de digamos de la lista del partido estos son derechos políticos y en principio y si ese partido o ese grupo movimiento político ya no existe ah pero ahí cambia ahí cambia el escenario si el partido ha sido disuelto obviamente todos sus afiliados también ya no figuran en el registro porque el partido ya no existe pero si estamos hablando de un partido que se ha mantenido a lo largo del tiempo la afiliación se va a mantener a lo largo del tiempo que dure el partido político a menos que el propio afiliado renuncie al partido político porque ya no quiere formar parte de él porque ya existen diferencias en la ideología entre el partido y el ciudadano digamos los motivos que tenga pero la afiliación a una organización política es un acto de voluntad y una expresión de los derechos políticos y en ese sentido dura en tanto dure la organización política claro claro bueno muchas gracias doctor Chukiyanki por esta entrevista que usted nos ha brindado esa explicación y orientación a nuestros ciudadanos algo más que usted quiera decirle a la población respecto a este proceso electoral que ya se nos acerca primero agradecerte por el espacio para poder justamente hablar un poco de estos temas yo entiendo que a veces también hay cierto nivel de desconocimiento justamente por la dificultad de acceder a la información y a la legislación electoral a veces e invocar a la ciudadanía a tener confianza en el proceso y internas es importante también resaltar que esa es la primera vez que se va a realizar de esta forma en la selección de candidatos y sobre todo a participar de forma activa en el proceso aquí quería solamente mencionar de que si bien los organismos electorales organizamos fiscalizamos el proceso electoral el ciudadano tiene un rol importante porque no solamente va a votar sino también el ciudadano puede fiscalizar puede verificar que un candidato no cumple con los requisitos y puede denunciarlos puede denunciar que hay un candidato que está entregando dádivas a la población entonces el ciudadano es importante no solamente por su participación el día de la elección sino también durante todo el proceso electoral entonces la idea es o lo que quisiera hacer es invocar a la ciudadanía a participar de forma activa en este proceso y a informarse sobre todos los candidatos que vayan a inscribirse ya en diciembre próximo sí efectivamente no hay que tener mucho interés por la política a pesar de las cosas negativas que hay dentro de ella doctor muchas gracias por la entrevista y estaremos dialogando en otra oportunidad no gracias a ti muy buenas tardes muy buenas tardes hemos conversado en líder noticias con el doctor Manuel Chukiyanki especialista del gabinete de asesores del jurado nacional de elecciones que nos daba cuenta entonces de las elecciones internas que se van a cumplir en nuestro país para las organizaciones políticas estaremos por supuesto pendientes también y esperamos poder conversar con más representantes del jurado nacional de elecciones para que nos puedan brindar información relacionada al proceso electoral que se nos avecina y de lo cual debemos estar muy pendientes como ciudadanos comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad está hablando el presidente de la república el doctor Martín Vizcarra vamos a ver si podemos tener la información también en la presente edición de líder en noticias queremos indicarles a nuestros oyentes hoy hubo una ceremonia hoy hubo una ceremonia y por supuesto estamos nosotros hemos estado transmitiéndoles a ustedes lo relacionado a esta celebración por el primer aniversario del centro de salud mental comunitario del puerto de Chancay es importante señalar que ayer dialogamos precisamente con la doctora responsable de este centro de salud mental del puerto de Chancay y nos explicaba la labor que desarrollan no solamente ella como médico psiquiatra sino también con los psicólogos y otros profesionales del sector para los vecinos que solicitan el servicio en nuestro distrito de Chancay vamos a ir a la pausa comercial correspondiente a esta hora y regresamos con más información en líder noticias correspondiente hoy miércoles cuatro de noviembre del dos mil veinte año de la universalización de la salud vamos a la pausa comercial y regresamos vamos a la pausa vamos a la pausa Gracias.